El Rey Asirio Azurbanipal fue el último de los monarcas del Gran Imperio que existió hace casi 2.700 años. El Museo Británico expone los altos relieves de los templos de Nínive o Irak. El título de la exposición Yo soy Azurbanipal, Rey del Mundo, Rey de Asiria, está inspirado en las propias palabras del monarca. Las piezas centrales son los relieves que retratan las despiadadas tácticas de guerra del rey, despellejar vivos a sus enemigos o cortarles la lengua. Los relieves glorifican las batallas, como la de Tiltubá, donde los elamitas fueron perseguidos y ejecutados cerca del río Ulaí, que se tiñó de rojo por la matanza. La muestra presenta al rey, que también es conocido en español como Sardanápalo, como un feroz guerrero, pero la realidad es que nunca fue a la guerra. Otra característica del monarca, que gobernó durante 38 años, es que a diferencia de otros reyes sabía leer y escribir. El rey coleccionó una vasta biblioteca con tabletas en escritura cuneiforme. Entre ellas se encuentra la famosa tableta de la épica de Gilgamesh, considerada la pieza literaria más antigua de la historia. La caída del imperio ocurrió cuando sus enemigos tomaron la capital Nínive y quemaron la ciudad el año 612 a.C. Descubrimientos arqueológicos desde 1840 han establecido que Asiria fue una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.